En la buena es la parte izquierda y dice En el ambiente charla a la derecha es la mala, en la buena Y eso es como se dice en los colores en las piendas de los caballos Ahí se viene, soltándola, soltándola fuerte El pollo Ríos ¡Aaah! ¡Ay, de vuelta! ¡Ay, de vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oscar también aquí viene ¡Cámara 4! ¡Adrián!